Es que para salir un rato con mi novia Ay no, mi hijo no, pero es que a mi no me has dicho nada Ya chao, que te vayan bien Que más vean como están, espero que se encuentren muy pero muy bien Bueno, el día de hoy es 14 de febrero Día del amor y la amistad, día de los honorados, día de San Valentín Bueno, a esta costa Y el día de hoy les voy a hacer una broma a los viejos Les voy a decir que supuestamente voy a salir con mi supuesta novia Y por ello he encontrado estas crucialerías que siempre compran los enamorados De que el globito, las rositas, el cartelito Este lozo, este lozo que está chueco Y bueno, por esto me he conseguido la ayuda de una Es un bañero del colegio, una antigua compañera del antiguo colegio Vamos a supuestamente salir y vamos a ver su reacción, vamos Ay mírales si está bien papi Pero ahí se sostiene Ya, espérate, déjales si está bien Esa que carga el plano Y ya, ahí, ya Vamos, si está bien el micrófono Hola, hola Talera no se caiga ya Vamos, ahora sí, solo esperamos a que vengan los viejos A ver si les das patatús Demorémonos unos segundos Buenas tardes Hola mamita ¿Cómo estamos? Hola, bienvenido a nuestra casita Hola, tiboros Buenas tardes ¿Quiere un ratito? Sí, la verdad ahorita no vamos a querer llegar Lo que pasa es que el tiboros me llamó un ratito Y el tiboros ajá les tiene que... ¿Qué más vean? Hola, mijo ¿Cómo apacharon a mi muñeco? ¿Cómo apacharon a mi hijo? ¿Cómo te vas? Ay, qué bonito ¿Qué te has bañado y te has cambiado? ¿Qué te has bañado? ¿Qué te has bañado? ¿Qué te has bañado? ¿Qué lindas cosas? ¿Qué me has comprado? ¿Qué opinas? Ay, sí está bonito Qué lindo mi hijo brazo, mi amor ¿Quién se acuerda de la mami? Pero, o sea... Es que justamente iba a decir que no es para usted No es para mí Entonces, ¿para qué me hace? O sea, quería ver si... ¿Qué tal les parece? Que para salir un rato con mi novio ¿Qué tal les parece? Novia ¿Y desde cuándo te has bañado? ¿Estás bañado en serio? Oye, pero vos siempre me confías las cosas y todo Y ahora sales de la noche a la mañana con mi novio No, eres chistoso vos ¿No estás enfermo? ¿Estás bien? No, no, en serio, en serio A mí no me has contado nada ¿Y de quién se trata? No que me confías todo No que ni se queda ni se cuenta Y ahora de la noche a la mañana, novia No importa ¿Cómo que no importa? No, pues lo importante es que ya tenga su primera cita Un 14 de febrero, está muy bien Sí, pero... Pero a ver, esto tienes que coger bien Así, no caído, no, así Esto, así Eso, ya No había un huesito más grande El 14 de febrero, ya todo esto estaba vendido Todo estaba agotado Sí Ahora dejas todo para el último, igual que los deberes Pero bueno, algo es algo Sí, está bonitando Pero bonito, tú estás acolizándolo en todo Mi guagua todavía es Pero usted también alguna vez se enamoró, a ver Sí, pero no a los 14 años, pues ve Pero él ya le cogió el desarrollo Ay, qué bestia, no, no, no Peínate, peínate, hijo Ay, no, mi hijo, no Pero es que a mí no me has dicho nada ¿Y de quién se trata? No, mi hijo Ay, chiquito Ya, no te pongas así Pero es que tú todavía eres mi bebecito ¿Cómo es eso? Guafra, viejo, ya Oye ¿Tienes dinero? No Ay, tío Tienes razón que andabas, de hecho, que ahorrabas las cosas y todo Dale, dale, ya, dale, dale Unos chocolatitos, un caramelito Eso sí, verás, dijo ¿Quién es que portarte bien? Es que es necesario un ponchito de aguas, no es que a ti no te haga ¿Qué? ¿Qué ponchito? Ni qué ponchito, ve Callarte de bruto En este tiempo todo es mejor a tiempo Bien, así es que Ya, que Él es guagua todavía, ve Ya está más grande que a mí Ya El porte del tamaño no significa que sea que ya maduro o qué No déjate de tonteras, viejo, ya El colmo también vos ¿Y quién es esta chica? ¿Te conozco? Eh, no sé En tal de que vos te sientas bien, eso es todo Ya, sí, bien puesto Pero ya, me estoy atrasando ya No, mi hijo Ya, bien Hola ¿Qué tal pasa? Hola Hola ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo te llamas? Hola, Luciana, mucho gusto Hola, Luciana ¿Tú? Muchas gracias Muchas gracias Qué bestia Ay, mi hijo Nunca me imaginé Bueno, ¿de dónde van? Van a darse la vuelta Sí, en el parque Pero bueno, ya como tienes dinero, papi, ya aprovecho Más bien, vayan, vayan Que les vaya muy bien Muchas gracias Un gusto Pórtese bien, apórtese bien Sí, claro Chao, chao, mi gusto Chao Gracias Chao 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 ¿Dónde está miedo? ¿Dónde está miedo? Ya no está Con usted año Desde los diez ¿Qué pediste? Quítame, quítame, quítame Oye, tú te ves marejero A arraba ¿Qué? Es que uvas, si quieres andar a mi hijita No, 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 no Cinco minutos más tarde Una broma nomás, ¿eh? No, 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 no No, yo no me pegará ya. ¿Cuánto te he pegado? ¿Cómo me vas a pegar? Mira, mira a Luciana. Yo si te dije, yo no me he contado nada. No se sabía. Yo si te dije, sacamos la plata al directo y nos vamos con eso, papi. Mira a Luciana. Ahora sí, papi. Beso, beso, beso. Eso nomás dije, no dije. Es que a mí no me has contado. Yo si decía, no era verdad. Mi mamita ya se lloraba. Yo me lloraba. Es que era así. A la pobre Luciana casi le saca los ojos. No, no. Yo no soy así. Pero eso sí es para Luciana. Sí. Te ganaste. Por actora, mija. Por actora, digo, por actriz. Te ganaste un globito y unas... Sumedecido. Unas flores que cosecharon.